El día de hoy me encuentro en un lugar que se llama San Martín de Hidalgo, Jalisco Estamos a aproximadamente unos 80 kilómetros de Guadalajara Y les quiero presentar este lugar Estos son los portales Por acá vemos otros portales Aquí está su kiosco Un kiosco de estilo francés Miren que original, se ve bonito Esto de las bancas ¿Y por qué no vamos a subir al kiosco? Caray, el kiosco tiene una protuberancia Es de forma convexa Así se ve desde el centro del kiosco Noto una cuestión acústica Esta fue una vista De 360 grados Y vamos para acá San Martín de Hidalgo San Martín de Hidalgo, Jalisco Se llamaba antes San Martín de la Cal Puesto que en los alrededores De este lugar Había minas Había vetas de este mineral De cal Y en 1883 Se decidió Cambiar el nombre Y poner el nombre En honor al padre de la patria A Don Miguel Hidalgo y Costilla El nuevo nombre de San Martín de Hidalgo Municipio de Jalisco A lo largo de la historia Pues ha tenido Diferentes Ascripciones Políticamente hablando Perteneció a Cantón de Zayula Después a Etzatlán Ahorita El El mismo San Martín de Hidalgo Es municipio Estamos en la región Valles Miren que bonita La alegoría San Miguel Hidalgo Quiero decir Ya estoy santificando Record El escudo nacional Hecho con piedras Hecho con piedras Y pues Vaya El ingenio Del artista Ay Están llamando Bueno Bueno Ahí voy Para arriba Ok Ok voy Estamos aquí Llegando Es la casa de la cultura Un día Hace Algunos Algunos Años Estábamos ya Instalados En este templo Para tocar Y resulta Que era en este En este Pequeño Pero hermoso Templo Y vamos a entrar Al templo De San Martín De Tours San Martín De Tours Templo Templo Principal De San Martín De Hidalgo Las celebraciones Religiosas No han menguado Todas veces Que estamos En la Pandemia Y todo esto Pero Nosotros Salimos a trabajar Con todas Las precauciones Posibles Aquí vamos a entrar Oh cielo Vean que hermoso Está el templo Está adornado Todavía para Navidad Vean que bonito Muy Muy Adornado Esta es Su cúpula No logré Encontrar A San Martín Bueno Y esta es la vista Que tenemos Para Agüera Un video Bastante Breve Debo decir Circunstancias Pero Que quede Algo En el Recuerdo Esto es San Martín De Hidalgo Jalisco 9 de enero 2021 Este es El atrio Del templo De San Martín De Tours Y ya estaba Yo Dentro Pero Quiero Compartirles Algo Y lo hago Porque ahorita En este momento Está muy Solo Y creo Yo Que le da Una Atmosfera Muy Especial Muy Especial Esta es La entrada Lateral Como pueden Ver Está Oscuro Aquí Hay Algunas Criptas Y por Aquí Llegamos A la Nave Principal Del Templo Lo que Quiero Que vean Es El detalle De la Pintura El Decorado Que Tienen Las Paredes Es Hermoso Vean Las Bóvedas Los Candiles El Candil Principal Es Hermoso Y veamos De cerca Porque si Podemos Ver Aquí La Pintura Pero si Seguimos Aquí Vean Esta es La Pintura Dorado Pero Ven El Tamaño Que Tiene Esto Requirió Muchísimas Horas De Trabajo Mucha Dedicación Inversión Económica Hermoso Es Lo que Les Quería Mostrar Ahorita Que El Templo Está Prácticamente Solo Se Puede Hacer Y Según Día Vienen Por Aquí Pues Admiren También Es Detalles Como El Dorado De Este Arco Superior Que Hermoso Son Los Pequeños Detalles Que Hace Que Esto Luzca Espectacular Muy Muy Bonito Templo San Martín De Tours En San Martín De Hidalgo Jalisco Estamos Viendo Aquí El Altar Principal De San Martín De Tours Me Me Llamado La Atención Esto Que Dice Dice El Código Tibi Yo Te Digo Tú Es Petrus Tú Eres Pedro Tibi Dabo Claves Te Daré Las Laves Reñi Chalorum Del Reino De Los Cielos Las Palabras Con La Que Jesucristo Instituyó La Supremacia De San Pedro Dándole Llave Del Reino De Los Cielos Eso Significa Vamonos Seguido Este Es El Crucero De Cuicillos Vamos Con Rumbo A Guadalajara Y Pues Aquí Vamos A Hacer No Viene Carro No Pongo En Peliga Nada Miren Que Hermoso Está Hoy El Ingreso A Cuicillos Pavimentado Con 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 Hidráulico Hermoso Y Ahí Esta Nueva Construcción Estas Eran Las Tierras De Mi Madre Y Pues Ha Cambiado Algún Día Regresaré A Cuicillos Algún Día A Reencontrarme Con Mis Raíces Y Parientes A Los Que Hace Mucho Tiempo Mucho Tiempo No He Visto Hasta La Vista Cuid Dios S S Gracias. Gracias. Gracias.